Estribo del colectivo Le pido de tres mil quinientos Me siento junto a una anciana Y miro fijo por la ventana La rea, esquinas al viento La rea, esquinas al viento Esos disfrutitos revientan la remera El viento la despeina Un cana de calpito Qué fuerte estas caderas Parece que se enseñas Si conmigo vinieras Tusquillas y jadeos Monotemático Caíces en las piernas Conmigo sin mareos Monotemático Susurros en la oreja Monotemático Yo soy el que me deja Monotemático La vieja pide permiso Una pareja toma su asiento Ella deja su bolsita en el piso Me excita con su fresco aliento La rea, esquinas al viento La rea, esquinas al viento Esos disfrutitos revientan la remera El viento la despeina Un cana de calpito Un cana de calpito Qué fuerte estas caderas Parece que se enseñas Si conmigo vinieras Tusquillas y jadeos Monotemático Caíces en las piernas Monotemático Que mudos y mareos Monotemático Susurros en la oreja Monotemático Yo soy el que me deja Monotemático Hay un poco de piedra Estos afuera Ninguno No todo No todo Yæ Un poco de piedra El ciclo Deja Un poco de piedra La lucha Deja Deja La un poco de piedra Encaso Gracias por ver el video.